¿Qué está pasando? ¡Eres invulnerable! Creo que debería estar más muerto, ¿no? ¡Todos tenemos superpoderes! Oigan muchachos, pues sí, ya lo vieron, soy la voz de Ace El perro que sabemos que termina siendo en algún momento de la vida el perro de Batman Me parece algo asqueroso ¿Por qué asqueroso? Olfatear es uno de los mayores placeres caninos Que se han visto en los promos y demás Es que de repente me cuesta trabajo porque cuando hice una promo Hice como unas cositas con Poncho Herrera Entonces decía, no, no digas que es el perro de Batman porque es spoiler No es como que sea un personaje nuevo Y hay un tráiler donde sale Batman y Elway, ¿no? Entonces es como un poco una obviedad Pero sí, soy Ace, regreso al doblaje este año Y estoy re contento porque me la pasé muy bien haciendo este personaje Me han preguntado si es el más grande que he hecho, el más protagónico La vez pasada fue la película de Scooby Pero salía Fabulman casi toda la película, ¿no? Casi lo mismo que Scooby y que Shaggy Pero era Scooby Esta película se llama Super Pets Y yo soy uno de los Super Pets Han visto los posters Está principalmente está Crypto que es el perro de Superman Y Ace que es el perro de Batman Y hay otras mascotas que no son necesariamente perros Hay una puerquita que ella es Mónica Huarte Hay una tortuga que va a ser Verónica Toussaint Hay una como ardilla que es Diego Luna en inglés Pero en español según yo se estaban esperando como para ver si él mismo lo doblaba Pero al final creo que no va a ser su doblaje O sea, va a ser nada más la voz en inglés Y en español va a ser otro actor No de estos llamados Star Talent Es que la palabra es difícil porque de repente ya la ven como discriminante y fea Y ya, digamos que ese es el grupo de las super mascotas De DC Super Pets Con diferentes poderes que ahí ustedes lo van a ver Como les se los digo No les voy a hacer ningún spoiler Los vamos a cuidar Les voy a platicar nada más cómo fue la invitación Cómo fue el proceso de grabación Y toda esta experiencia que me ha dejado grabar este personaje Entonces sí, ha sido el más protagónico Porque los protagonistas somos Poncho Herrera y yo O sea, Crypto y Ace Son los que llevan el peso de la película completita Cuando grabas, ya les dije todos los actores que están en la película Cuando haces la grabación de tus líneas O de la película No ves la película completa Solamente te van directo a tus escenas Ni siquiera si hay como una interacción con otro personaje Esa persona grabará después O ya grabó y nada más los escuchas Tal vez en inglés, tal vez en español Y tú le contestas y le dices Y te peleas o te contentas Y haces lo que sea Pero tú solito en la cabina Solamente tú Y del otro lado del vidrio Está el operador Que siempre hace magia Y nos hace un parote Y la directora, en este caso del doblaje Que es Xochitl Ugarte Que padrísimo poder conocer a una actriz Para mí Esta es la primera vez que la veo La primera vez que trato con ella Y conocerla está poca madre Tiene muchas voces, güey O sea, ella hizo a la mejor amiga de Ash En Pokémon ¿Qué cosa siempre tiene hackejas? Y también hace a Dios, yo no sé si viste Game of Thrones en inglés o en español Yo la vi en las dos Me eché toda la actuación también de Xochitl Siendo la madre de dragones Es Daenerys Targaryen ¿Está hecho? ¿Me pertenece? Entonces está bien padre Que te esté hablando al oído Ahí en los audífonos Esa voz Que la sientes como familiar Y además No sé si al principio Cuando hice el casting No sé si Xochitl me conocía Yo creo que no me conocían No tenía muchas referencias A pesar de que Pepe Toño es muy buen amigo suyo Y Pepe Toño creo que iba A hacer esta peli Iba a ser el director de doblaje Pero al final Los tiempos Pues los van a ir acomodando Y ya no pudo Entonces Yo no sé si le había dado Referencias de mí o no Al principio yo creo que No sabía mucho Porque ella me empezó a preguntar Inclusive ¿Cuánta experiencia tienes de doblaje? Como para saber Que tan pendejo estaba O que me tenía que decir Que ya daba por entendido Y que si tenía que ser Mucho más específica Entonces ya le dije Bueno Si he hecho mucho doblaje Mucho para el promedio De los que no nos dedicamos Al doblaje Entonces Obviamente Conozco todos los términos Las indicaciones que tú me des Te lo voy a entender Pero Pues obviamente La habilidad Y la certeza Que tienen los actores Y actrices de doblaje Sobre todo en México Es brutal Es perfecta Entonces pues bueno Lo que si le dije es Xochitl Dime lo que quieras Porque también he escuchado Que hay amigos tuyos Youtubers A veces O actores de la vieja guardia También Que son super divos Que se ponen bien mamones Pero sabes por qué Se ponen mamones Porque se desesperan O sea cuando me platican El tipo de actitudes Que tienen Como medio déspotas Sabes que Como me lo platicas Cuando lo he compartido Con otras personas Es por inseguridad Como que se desesperan Porque hay veces Que tú Escuchas tu voz Idéntica Y te dicen una indicación No Súbele tantito acá Ponle acá Y haz tu voz Por ejemplo Una indicación Que me da Hazla más gordo El personaje que tengo Tiene unos cachetotes así O sea no es gordo Pero tiene unos cachetes Entonces Tiene que hablar un poco más grueso Y no tan Con tonos tan agudos Entonces El punto es que Son indicaciones Que ya Los minutos en la cabina Las vas entendiendo Y sabes que quiere un director Pero cuando es tu primera vez Les cuesta trabajo Y se desesperan Y se enojan Y entonces ya Ya quieren terminar Yo no me aguito Tú dime lo que quieras Y lo hago Cuantas veces quieras El punto es que quede chingón Entonces Me hablan para el casting Eso es importante decirlo Porque También Y ya lo puedo decir Como muy abierto En su momento Me hicieron firmar una hoja Para que no platicara Acerca del proyecto Pero Yo si toqué la puerta En uno de los proyectos En Sonic Me gustaba Knuckles Y entonces Era un personaje nuevo Que según yo Pues no tenía actor De doblaje todavía Y todavía estaban Como muy en pañales Y les dije Nada más tómenme en cuenta Para ir a hacer la prueba Y fui a hacer la prueba Y me dijeron Que les gustó mucho O sea que lo hice bien Pero De Estados Unidos Dijeron No wey Es que Queremos una O sea A Edris Elba En inglés Entonces queremos un tipo Juan Carlos Tinoco Ah fue Octavio Rojas El que se le quedó Y ve que voces tiene Lo entiendes Y me ofrecieron otro personaje Entonces decidí Aguantar Para ver si después Puedo hacer otro Erizo Otro equidna Que salga En el universo de Sonic No sé Eso tal vez se dé O no Pero solamente les quiero decir Se los pongo como ejemplo Para que dimensionen Porque hay veces Que piensa Uno que es súper fácil Que yo porque tengo Muchos amigos En el doblaje Es fácil que yo haga doblaje Y creo que Irónicamente Tener amigos en el doblaje Me ha hecho Que sean más exigentes conmigo Y que se metan en menos pedos De alguna u otra forma Porque Pues lo que no quieren Ellos es pecar De nepotismo O de ¿No? Como de influyentismo ¿Sabes cuántas veces me ha hablado Mario Castañeda Para ser un personaje? ¿Cuántas? Ninguna Mario Arbizu Mario Filio Nunca han dicho así como Ah este wey Que lo haga O sea Que yo me entere Por lo menos no Y no pasa nada Y no se los pido Para no poneros también yo En esa situación Entonces Soy muy respetuoso Con mis amistades Con el cariño que le tengo Los admiro cañón A nivel profesional Y a nivel persona Ya los quiero A muchos de ellos Y entonces No me gusta ponerlos En esa situación Porque a mí no me gusta Que me pongan Tampoco en esa situación Cuando de repente Me hacen así Algunos comentarios Estos compañeros Comediantes Tengo amigos Que tengo amigos Del doblaje Me invitan No es cierto Eso no sucede Por lo menos en mi caso No sé En otros casos Pero en el mío No Y después Se da así Con separación De unas cuantas semanas Que me hablan Eso es del estudio De Paramount Que me hablan De Warner Para que haga un casting Entonces Vuelvo a lo mismo Aquí ya no fui yo A tocar la puerta Aquí me hablan Para que yo vaya a hacer El casting Entonces Les interesa Y piensan Que tal vez mi voz Pueda ser Para el personaje De Ace Pero no significa Que yo ya lo tenga El personaje No es cierto ¿Por qué? Porque después Me fui enterando Y solamente voy a poder Decir un nombre Porque es el único Que lo ha hecho público Me enteré que Fuimos a hacer el casting Un chingo de gente En mi casting En mi caso específico Y lo voy a compartir Porque lo dijo públicamente Fue Franco Escamilla Franco es una pistola Ya lo he dicho Franco es el mejor Estandopero del país Y nada más Porque Adal Ramones Está muy cabrón Si no sería de la historia Pero si Franco Es una pistola Y aparte Es un buen amigo mío Entonces su calidad Como talento No está en entredicho Y su arrastre ¿No? A ver güey Si quieres a Franco Escamilla Pues tiene un chingo de gente ¿No? Pues me vale madres Agarro a Franco Porque me interesan Sus números Y me vale madres Que lo haga bien o mal No es así Entonces Para ese personaje Fuimos varios Entre ellos Franco Escamilla Y un servidor Acaba de anunciar Bueno No el Scorpion Sino Alex Montiel Que va a ser la voz De la nueva película De DC De Mascotas Te la cuento Lo cuento con mucho orgullo Yo audicioné Para ese papel Y para los demás personajes También fueron otros También Ni siquiera Poncho Herrera Y fue el único Que fue a hacer Cripto Hay otro Específicamente Otro comediante Estando Pedro Que fue a hacer La voz Que fue a hacer La prueba Para Cripto Y no se quedó Y es uno de los más populares Ahorita Yo creo Que es más popular En redes En números En engagement Ahorita que Poncho Herrera ¿Estás de acuerdo? O sea Si les valiera madres Pues agarras a este cuate No importa Cómo lo hizo Y ya te haces bola No se trata Evidentemente De eso nada más Ah sí Sí Yo audicioné Para hacer ese güey Y me dijeron No muy bien Yo creo que Un detallito Y estamos ahí Ah chingón Y luego ya no me hablaron Dije La gente No se entera de esto Porque obviamente Los estudios No les corresponde Estar como ventilando Pero si pudieran Decirlo abiertamente Pues se ahorrarían Mucho mal pedo Mucho hate Porque pues te das cuenta Que no importa Que tengas Relación con el estudio O que tengas números O fans O fama Lo que es Quieras decirle De forma negativa Para conseguir un personaje No es tan fácil El punto es que hago casting Y se tardaron No sé Como tres semanas Un mes Para contestarme Que crees Alex Ya te quedaste con Ace No mames Que chingón Y luego yo me enteré Por franco Porque yo estoy en contacto Con un puñado de amigos Este Todo el tiempo De que estas haciendo Y luego estamos como Compartiendonos cosas Y ya cuando me quedo con Ace Y que sale El segundo trailer El primer trailer Fue grabado con Quien estaba en ese momento Así son los trailers Y en el segundo trailer El que más hablaba Era Ace Y me hablan Me dicen Oye Hay un llamado extra Para que vengas Obviamente eso No se paga extra Si no pues es como parte De lo que haces De la película Este ¿Te quieres lanzar A hacer el trailer? Si claro Ya me lanzo Y ya salió El segundo trailer Con mi voz Solo somos mascotas Resquetadas Pero somos más fuertes De lo que crees Y entonces Compartí el trailer Con algunos amigos Entre ellos con Franco Y Franco fue el que me dijo Wey Que chingón wey Que te lo quedaste Que puedo decir Wey Franco Es un pinche caballero Aparte que lo quiero mucho Es un caballerazo Y me lo dijo primero en corto Y esa conversación La mantuve privada Pero después en un tirando bola Con Oscar Burgos Platicó Y lo dijo A su muy particular estilo Que él había hecho casting Y que no se había quedado Pero no Me dio mucho Y hermano Le hablé al wey En cuanto supe de eso Le dije Wey que chingón El vato es una riata Él si tomó cursos de doblaje Y lleva años pateando Eso me dio También Una responsabilidad extra Si lo ves como En un sentido negativo Puede ayudar un poquito al ego Pero para mi Eso es lo de menos A mi es lo más O sea me presiona más Decir no mames wey O sea ahora Tengo que hacerlo Muy cabrón Para que realmente Se vea un trabajo chido Y para que Este yo a la altura De las expectativas Que tienen de mi Y de mi trabajo Entonces pues fui con todo Muchachos Fui con todo A grabar Como muchas veces me sucede En personajes largos Como que te dan dos días ¿Sabes por qué te dan dos días? Para que grabes A veces por la cantidad de loops Pero a veces también Por lo que te platicé hace ratito De la desesperación Que puede tener alguien Que no tenga tanta experiencia Porque al no tener tanta experiencia Te puedes desesperar Y deja tú Que no te desesperes Y que seas un wey Súper entregado La voz a veces Que ya no da Entonces me lo platicaba Y eso chingón Es que hay personas Que les preguntas Y te dicen Si puedo Pero ya se escuchan la voz Así muertos Que ya no Porque hay que gritar Hay que hacer muchos tonos El personaje además Está increíble Y entonces Por eso te dan dos días Casi siempre me ha aventado Las películas que he estado En un día Hay veces que son Unas cuantas líneas Y pues es obvio Pero cuando es un personaje Tan extenso Como este Pues me lo pude aventar También en un día No porque tuviera prisa Sino porque empecé a fluir Siempre me sucede En las primeras líneas Es así como que Como que de adaptarse Como de ir calentando Y de repente pum 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 Y ya te acelera Te va saliendo más chido Y entonces da tiempo Para regrabar algunas cosas Que a lo mejor Tienes un poquito más de duda O tú sientes que pudiste Haberlo hecho mejor Y entonces ya le das Y además el personaje Está increíble Fabulman la vez pasada Me encantó ¿Lo viste? ¿Si lo viste? Me fascinó Está muy cagado Te entiendo Tu opinión es válida Pero haremos lo que yo digo ¿Ok? ¡Al fabulido! Dime si estás de acuerdo conmigo Es un mismo tono O sea Está en farsa Y en comedia En una comedia Farsica Y sarcástica Y irónica Todo el tiempo Cuando me dan a Ace Y empiezo a leer el guion No manches Tiene cosas bien padres O sea Se van Se van a una parte Obviamente Pues de fantasía De ciencia ficción De entretenimiento Que son los superpoderes Pero No es este personaje Que solamente tiene una cara Y es así Como me pasó con Fabulman Que me divertí muchísimo Pero era Era Fabulman siempre Todo el tiempo Está cagado Muy cagado Este Ace Tiene partes En las que es Es rudo Que está enojado Que está triste Que recuerda cosas cañonas Que le pasaron De más cachorrito O sea Está viviendo una situación Cañona Porque Sin hacer grave spoiler Pues están en una situación De Como de Por así decirlo Abandono De animales rescatados Pues imagínate La cantidad Obviamente los guionistas Han estado en contacto En este mundo De los animales rescatados Que les puede pasar A unos animales Para que terminen ahí Pues muchas cosas ¿No? Puede ser Por un accidente Porque Yo que he estado también Mi perrito es rescatado ¿No? Fui a un refugio Que se llama Por los que no tienen voz Y ahí Escuchas Historias terribles ¿No? Así un perrito Que tenía desviada la cadera Porque lo usaban para Pues para que tuviera cachorritos Y venderlos ¿No? O sea Un pedazo de estos Como peludos Eso es medio malo para las razas De estos peludos hermosos Que parecen ositos Y la cadera hecha mierda ¿No? También un dálmata También con la cadera esa mierda ¿Por qué? Porque los Se los tenían ahí Como para embarazar A las perritas Y que tuvieran cachorros Y después vender A estos cachorritos Entonces Hay instituciones como esta Que hacen paro cañón Para rescatarlos Y para darlos después En adopción Entonces imagínate La cantidad de historias Terribles que hay Aquí bueno No está Es una película para niños Tienen que irse como Por otro tipo de historias Y seguramente Cada uno de los animales Tiene su propia historia Que los hace Llevarlos A ese lugar En específico A ese lugar El caso de Ace También tiene su historia Tiene una historia Llegadora Y tú tienes que estar acá Incluso en el mismo tráiler ¿No? Que dices Ya sabes lo que dicen De los perros ¿No? Dices Sí Contéstalo Sí Que no nos den chocolate Y dicen No Queremos incondicionalmente Sabes lo que dicen De los perros ¿No? Jamás nos den chocolate Queremos incondicionalmente Quiero llorar otra vez Entonces bien padre Eso Tuve la oportunidad De explotar más Esta parte De actuación Teniendo Todos estos tonos En un personaje No solamente construí Un personaje Que tuviera una sola cara Sino Si ya me pongo más Este sofisticado En los términos Hice un personaje Prismático Teniendo diferentes Tonos y emociones Dentro de la misma historia Y dentro de la misma película Entonces Este Está padre Obviamente la parte De los superhéroes Que ustedes saben Que me encanta Pero también está Super chido También está Esta otra parte Mucho más real No solamente está La ciencia ficción Sino lo que vive Los dueños Y sus mascotas Todo el tiempo Y me han estado preguntando Ahí Ya les platicaré De algunas cosas No sé si ya está El anecdotario También de un gato Que acaba de llegar En navidad pasada A nuestra familia Y también mi perrito Etcétera Entonces te pones a pensar Como todas estas cosas Y está bien cool Y ya después Estuvo como Super intensa Esos días Y me encantó El resultado Creo que También hice una buena Conocción Con la directora Para que yo le entendiera Lo que quería De mí Y obviamente El operador Ahí que siempre está Al pie del cañón Pues es una pistola Y también Obviamente te ayuda Ya con todas las Herramientas Electrónicas O tecnológicas Que puedan Para hacer un doblaje Más chido Después de eso Pues no acaba ahí La cosa Ha estado bien cool Porque Pues también Entra la promoción Y una serie De videitos Que puedes tener De contenido Para promocionar La película Con los actores Involucrados Y me tocó O sea Con el elenco Que también está Andrés Navi Hizo un Digamos que Un cameito Haciendo Este seguimiento De lo que hizo Con Flash En la película De Teen Titans Y entonces Aquí también Hace a Flash También creo que Es como un cameo Y entonces Las actrices Que están metidas Está Mónica Huarte Michelle Rodríguez Es la mala Es la villana Y Verónica Tusain Las tres me caen Increíbles Son una reina Son hermosas Son super chidas Nos encontramos En el cumpleaños De Chumel Verónica y yo Y nos saludamos Esto es muy chistoso Porque casi siempre Que nos vemos Vero y yo Yo estoy en escorpión Y entonces traemos Ahí una relación De amor y odio El escorpión Y Verónica Porque ella lo ha dicho Y ella entiende El personaje Dice no man El escorpión Me pelucea horrible Wey No sé qué Porque me ha dicho Wey Me dijo hace como Cinco años Cuando me subes Al escorpión Al volante Y el escorpión Le contestó Cuando seas famosa Y ella Se está muy cagado Porque ella también Tiene ese humor Tan super directo Y super sarcástico Y medio Cur el sol Pero bueno Todo en esa misma línea De Chávez Mar La primera vez Que la vi en mi vida Fue con Eduardo Villegara Y El Estaca Que son mis compadres Y ellos me la presentaban Entonces pues ya sabía Qué tipo de chava es Más allá de su talento Que ganó un Ariel Y que es una pistola Y fuera de eso Sé que es bien chida Entonces me la paso Muy bien con ella Michelle Rodriguez Estuve con ella en LOL Mónica Huarte Solamente la he visto Para entrevistarla Y para cotorrear Pero wey Así como la ven Que dices wey Quiero que sea mi mejor amiga Así es en la vida real Es super linda Eso aparte De lo que pueda yo decir Acerca de su talento Como actriz Están muy cañonas Las tres Pero no me tocó Hacer nada con ellas Excelente escudo Oye Ace Se ve que duele en verdad ¿Por qué no me tocó Un martillo mágico? Ojalá les guste Veanle Y díganme Qué es lo que opinan Acerca de la película Y de este trabajo Que les comparto A través del doblaje De Ace Yo soy Alex Montiel Gracias por darle play Gracias por darle like Y apunta también Se vale En la cajita de comentarios Cualquier otro anecdotario Que te gustaría escuchar En este mismo canal Mientras tanto Vámonos que aquí espantan Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau Chau